Elena, hay novedades para comentar en lo que se refiere a las actividades culturales, pero también hay juegos Evita, algo que sea tan tradicional que, bueno, en el marco de esta situación ha cambiado notablemente, ¿no? Sí, exactamente. Se cumplen 15 años de los Juegos Culturales Evita. Si bien los Juegos Evita tienen muchísimos años a nivel nacional, en el año 2007 se incorporan también en los Juegos Deportivos Evita lo que es la parte cultural. El municipio está trabajando, Cerrito está trabajando desde el año 2007 con estos Juegos hace muchísimos años en forma ininterrumpida. Todos los años ha hecho presencia, tanto en las etapas departamentales, regionales, como provinciales y nacionales. También hemos tenido muchos representantes de Cerrito que han representado Entre Ríos a Intancia Nacional. Bueno, este año, otra cosa más que ha debido modificarse, cambiarse, pero también con el mismo espíritu de no dejar de hacerse, ¿sí? De seguir presente, de seguir, que se continúe con este programa. Y bueno, desde Nación se tomó la determinación que va a ser todo virtual. Todas las instancias van a ser virtuales, tanto en los locales, en los regionales, como en el provincial y en el nacional. No todas las disciplinas van a participar tampoco, son solamente... Hay tres disciplinas, que es artes visuales, que incluye dibujo, pintura, fotografía, audiovisual, videominuto y cuento y poesía. Son esas las disciplinas que van a estar participando, únicamente lo que van a hacer. Fotografía, pintura, fotografía, cuento, poesía y audiovisual. Se reciben las inscripciones acá, el material acá y se envía a Paraná, que es la sede del regional, ¿sí? Y lo que es dibujo y pintura, nosotros, bueno, también recibimos los trabajos acá y los debemos enviar a Paraná, porque los dibujos o trabajos sí o sí, el jurado tiene que observarlos personalmente, no es lo mismo una fotografía que le podemos enviar nosotros que ver el trabajo en sí. Son tres categorías, adultos mayores vuelven a través de Juegos Culturales, evita la parte cultural, que en este caso es dibujo, pintura, fotografía, poesía y cuento. Audiovisual no está participando en esta categoría. Así que, bueno, se está comenzando con las instancias locales, como todos los años se mantiene, que son dos representantes por disciplina, por ejemplo, cuento, dos cuentos sub-15, dos cuentos sub-18, dos cuentos adultos mayores. Todas las disciplinas van a ser así también. Instancia nacional, obviamente no está el viaje a Mar del Plata para compartir, van a estar todo lo que van a ser las instancias virtuales con los profesores de nivel nacional, como se han tenido en cada una de las participaciones. Sabemos que el enganche o el entusiasmo, la motivación para participar de esto es el viaje a Mar del Plata. Lamentablemente no se va a poder dar, la situación se viene manteniendo de la misma manera, no hay una mejora, digamos. Además, sería muy arriesgado concentrar tanta cantidad de chicos como se hacía en Mar del Plata. Así que, bueno, este año va a ser de manera virtual todas las instancias. Lamentablemente esto es lo que nos toca vivir, bueno, y hay que aceptarlo, pero de todas maneras no hay que dejar de participar si es que se puede. La idea es que se sumen, tanto chicos, jóvenes y adultos mayores, como decías vos recién. Exactamente. Y yo creo que, digamos, una vez que todo esto pase, seguramente que Nación también implementará alguna otra actividad para estos chicos que ganaron esta instancia, que no pudieron compartir todos, quizás haya una instancia de poder encontrarse, de encuentro, que es justamente lo que generan estos juegos en encuentro, ¿sí? El encuentro, el compartir, el ver con tus padres qué es lo que hacen, qué es lo que les gusta a cada uno. Bueno, la experiencia que han tenido los chicos en cada oportunidad es única. Bueno, realmente el año pasado que pude acompañar a Malena, lo que fue su Malena Porta, en su viaje a Mar del Plata, la experiencia que fue, fue única. Compartir, ver, conocer y sobre todo el charlar y el estar con distintos chicos de distintas provincias, que por ahí parecemos tan cerca, pero estamos tan lejos, al fin y al cabo, son experiencias muy gratas y es bueno poder compartirlo. Malena, bueno, respecto a las inscripciones, me decías hasta cuándo hay tiempo y qué condiciones para inscribirse. Recién se está arrancando con esto, no tenemos una fecha de entrega de material, de lo que hizo provincia fue mandando todo lo que son las bases, que el lema de este año de la cultura te abraza, o abraza tu cultura, digamos cómo vivimos cada uno de nosotros este tiempo de pandemia, ¿sí? Cómo la cultura nos contiene, nos abraza, bueno, en eso tenemos que representar todo lo que serían los cuentos, las fotografías, las poesías, tienen que estar con eso y bueno, lo que es también los dibujos y la pintura, digamos, todo lo referido a este motivo. Y con respecto a los adultos mayores, ¿igual? Ahí es exactamente igual. Por ahora no tenemos fecha de entrega de trabajo, nosotros lo que estamos haciendo es una primera instancia de difusión para que la gente ya vaya conociendo, ya vaya preparándose. Una vez que nosotros nos digan cuándo tenemos que entregar la instancia local, vamos a estar informando para que la gente nos empiece a enviar los trabajos y bueno, si vemos que hay más de la cantidad que tenemos que enviar, armaremos un jurado local para que haga la selección de los trabajos que representarán a la regional. Ojalá que se sumen, que participen y bueno, a través de esta instancia que se les brinda que no es lo ideal, pero bueno, es una alternativa. Sí, es una alternativa, es una forma de seguir participando, es una forma de experimentar distinto también, todos estamos experimentando, todos estamos alternando también, tenemos una alternancia que no esperábamos, pero me parece que es una buena forma también de ver cómo nos podemos nosotros mismos superar un poquito y cómo podemos reflexionar a través de un cuento, una pintura, una fotografía de lo que nos está pasando. Exactamente, realmente la respuesta para los talleres de UNER fue muy, muy importante, tanto de gente de Cerrito como de Paraná, que son los dos lugares donde se están dictando estos cursos de UNER a través del Departamento de la Mediana y Tercera Edad. Fotografía, italiano, producción radial y danza desde casa, son las cuatro alternativas que se están dando, que comenzaron, como bien decías vos, en el mes de mayo, si no me equivoco, y ahora vuelven a comenzar nuevamente, están las inscripciones abiertas de esta semana, para lo que va a ser estas, lo que te conté, además se suma italiano nivel 1, que antes lo que había italiano nivel 2 y 3, conversación, y fotografía se vuelve a iniciar un nuevo curso, se continúa con lo que ya estaban y se abre un nuevo curso más, porque realmente tenía una participación muy, muy grande, más de 50 encriptos tenía ese taller, así que muy contentos, y bueno, UNER decidió, tomó la decisión de continuar con estos talleres este segundo semestre, que no estaba planificado, no solamente por una primera etapa, pero bueno, decidió seguir, así que continúan abiertas las inscripciones. Bien, esa otra posibilidad que se brinda, que también, vos decías, mucha gente la adoptó, la aprovechó, y sería lindo que se sigan sumando. Sí, exactamente, son nuevas alternativas, como lo que veníamos hablando recién, nuevas formas de trabajar también, y nuevas formas de ocupar nuestra mente. Como hablamos, la cultura, digamos, nos contiene, pero tenemos que buscar nosotros esa cultura que nos contenga, a través de un libro, a través de la escritura, a través de la fotografía, en este caso, a través de aprender un idioma nuevo, o de conocer un poquito más de la danza, que es lo que está ofreciendo UNER. Nosotros tenemos que llegar a la cultura, y bueno, la forma de llegar es aceptando estas alternativas y sumándonos, ¿no? Que son interesantes, que son fáciles de acceder, y que, bueno, nos sirven a todos. Sí, sí, sí. Además, recordemos que esto es el Departamento de la Mediana y Tercera Edad, entonces lo que hacen ellos es tratar de facilitar la forma de acceder a estos medios. No es nada complicado, no hay que asustarse, sabemos que lo tratan de facilitar, entonces una forma accesible, fácil, y sobre todo, que entretienen en estos momentos. Fotografía Italiano tiene muchísimos seguidores en Cerrito. Sí, sí, sí. Por suerte, bueno, son cursos que son conocidos, porque se vinieron acá a nuestra localidad hace muchísimos años, tiene muchísima gente que está trabajando, que viene de mucho tiempo, se continúa de manera virtual, y por esta decisión también el taller, mejor dicho, el departamento decidió iniciar con el primer curso, primer año, digamos, de este taller. ¿Veitéramos entonces para sumarse? Para sumarse, tienen que inscribirse, llamarnos acá a la municipalidad o acercarse, nosotros les vamos a pedir los datos que nos están solicitando, es para fotografía, italiano, primer nivel, danza en casa o folclores de casa, y radiodifusión. Bueno, gracias como siempre. A vos, Sergio.